...memoraban el día de ayer, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y justamente quien nos puede dar una idea en lo concreto, no solamente a partir del lema que se planteó para esta jornada, sino también de las distintas actividades que se están realizando y que vienen realizando también con un equipo importante de gente, es la doctora Graciela Cristina Gómez, del equipo Riachuelo. Bueno, Graciela, aquí Silvia Castañazo y Daniel Signeriz, en Del Plata Rosario, te estamos recibiendo con mucha alegría. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Buenas noches, Graciela. ¿Qué tal? Bien, todo bien por acá. Bueno, contanos un poco entonces acerca de esta jornada mundial, del Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, lo que estamos muy contentos, lo que estamos en esta lucha, y sobre todo en la parte de agroquímicos, es la gran movida que hubo días antes por el nuevo Monsanto Mundial, que fue justo la jornada del 25 de mayo. Aquí mucho no se vio porque los medios cubrieron solamente el acto patrio, pero en realidad a nivel mundial todo lo que es la cadena de Internet y todo, tanto Twitter como Facebook explotó, explotó en todo el mundo, y la verdad que impresionante, y eso da cuenta del crecimiento de esa conciencia de la gente, esa conciencia ambiental, y ese pedido de que etiqueten los alimentos y el que queremos saber qué consumimos, y bueno, por eso es que el Día Mundial este año fue llamado, o la frase fue, piensa, aliméntate y ahorra, ¿no? Justamente por eso. Piensa lo que comes o lo que eliges, aliméntate, sano y ahorra, porque ahorro es la comida sana, no es la comida transgénica ni la comida amenada, y bueno, creo que tiene mucho que ver con eso, así que yo siento mucho orgullo de toda esta movida del no contra Monsanto, creo que, como dicen todos los medios del mundo, el mundo entero le dijo no a la empresa. Graciela, ¿cuál es la incidencia de Monsanto? ¿Solamente en el tema de la semilla transgénica o hay otra influencia colateral, podríamos decir, en el tema de los alimentos? ¿En qué sentido la pregunta? Porque no la escucho muy bien. Bien, te reitero, ¿allí me escuchás bien? Sí, ahora sí. Bien, te decía, si la incidencia de Monsanto, como multinacional de la destrucción humana, tiene que ver solamente con el tema de la semilla, o hay otra incidencia de Monsanto colateral, directa o indirecta, en el tema de la alimentación. Incidencia, sí, en todo sentido, porque incidencia desde que maneja todos los hilos en la política, los lobbies, lo vemos no solamente aquí, en toda América, sino también a niveles de la Unión Europea, que es un país totalmente enérgico y que no se puede pasar los alimentos transgénicos y que hay una oposición muy fuerte de parte de este tipo de alimentos. Y bueno, sin embargo, así también hay lobbies. Claro, Monsanto es una empresa multinacional, o sea, no tiene un país determinado que podríamos decir, bueno, es una empresa estadounidense o inglesa o argentina o africana, por decir, ¿no? Sin embargo, esos capitales así, que no se sabe dónde vienen y que cubren el globo, ¿tienen algún origen más allá de estos países o de los gobiernos? ¿Dónde radica el poder mundial de Monsanto? Sí, justamente en patentar la vida. Si ustedes son dueños de los alimentos, eso es lo que mayor poder le va a dar a futuro. Si son, el poder de ellos es el alimentar al mundo como mienten, es una gran falacia, porque no se está alimentando, hay suficiente alimento en todo el mundo, nada más que está mal distribuido. No están alimentando, sino que están envenenando. Yo creo que esa es la gran falacia que hay que explicarle a la gente que no es así. Y bueno, Monsanto es solo por decir una empresa. Sí, digamos, es un poco el chivo emisario, ¿no? Es el cuco, porque bueno, por el gran pasado que tiene desde la guerra a esto, a llegar a los alimentos a algo que no se entiende, y bueno, pagar campañas políticas, realizar un golpe de Estado como en Paraguay, poner uno de sus personajes en la FDA o en la Organización Mundial de la Salud, y no es poca cosa. Entonces ahí se nota el gran poder que tiene esta multinacional. Y ahora, bueno, va a ser muy poderosa en América, porque aquí vamos a tener la planta más grande de toda Sudamérica. Sin embargo, perdón, perdón Graciela, sin embargo, Monsanto ha sido expulsada de otros países, tengo entendido, ¿o no es así? Sí, eso sí, ha sido multada también, y prohibido, el veneno que más se usa aquí, aquí está prohibido en Dinamarca. ¿Acá se sigue usando? Acá se sigue usando, así ha contaminado mucho el agua potable, entonces lo han prohibido en el año 2003. Y bueno, en Europa se usa, pero más para tipo jardinería, no lo usan sobre las razas como aquí en la Argentina. Pero bueno, hay una gran conciencia, creo que hay una gran conciencia, se están logrando de a poquito muchas cosas, ustedes bien sabrán mi trayectoria, que vengo de lograr primero ordenanzas, luego atacamos al Ministerio de Agricultura, hemos tenido un triunfo ante el BID, el Banco de Intercambio de Zabagallo, denunciando al Senasa, luego, bueno, el amparo que hemos presentado con la gente, como usted bien decía, del fallo del pechero y el santafesino. El maestro Mosetti Turraspe, nada menos que está con nosotros, somos seis abogados, y bueno, la lucha que siempre tenemos con todos los científicos amigos, que somos seis o siete, siempre los mismos de siempre, el doctor Carrasco, el doctor Parra, el doctor Codocero, el doctor, el de Pasadil Basso, bueno, siempre somos los mismos, no pertenecemos a ninguna ONG, yo no creo en ninguna ONG tampoco, lo digo bien claro, no creo en ninguna ONG. Y bueno, eso es lo que me separa un poco de mucho movimiento, de mucho tipo de gente que a mí no me gusta la forma que tienen de moverse dentro de este ámbito que es tan duro y tan cruel, ¿no? Porque nos sentimos un piosito, somos David contra Goliat, pero bueno, hay que ser muy fuertes y muy concretos, y además tener sustento en lo que uno dice, no se puede salir a hablar en cualquier radio de todo, y sobre todo sin tener fundamentos. Si yo soy especialista en agroquímicos, no puedo sentarme a hablar en su radio de minería, ¿me entiendes? Yo creo que por lógica y por ética, y aparte por respeto a la gente. Pero bueno, hay de todo. Otra de las cosas que quiero dejar, que la gente quizás no sabe, es todo el recorrido que hice por España, y que estuve disertando nada menos que en el Parlamento de Navarra. El Parlamento de Navarra firmó una moción donde votaron seis de los partidos políticos, cuatro afirmativos y dos se abstuvieron, y esa moción va a venir al Gobierno de Argentina, como un tirón de orejas, por todo lo que yo mostré, nada menos que en el Parlamento de Navarra, lo cual para mí es un orgullo que me hayan convocado a disertar en Barcelona, en Navarra, en Radio Nacional España, y en Pamplona, y tuve la suerte de poder entrevistar al doctor Robert Belé, que es uno de los concedalín y los principales estudiosos del glifosato y de sus consecuencias, y bueno, todavía no he podido editar nada, y ya, bueno, ya estoy invitada nuevamente a Italia, nada menos que por la organización que una vez ya preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, donde se piensa crear una corte internacional sobre el medio ambiente, y bueno, allí voy a estar presente con, representando a Argentina con el fiscal Gómez de Tucumán, que pertenece a la Unidad Fiscal de Éditos Ambientales, para mí es un orgullo que esta gente me indice a disertar y a hablar sobre este gran amparo que hemos presentado en diciembre contra los transgénicos, y nada menos que con toda la CREM que va a estar presente el 21 y el 22 de junio, que es del Parlamento Europeo. Imagínense la gran oportunidad y el orgullo que siento de poder representar a mi país. Quiere decir que algo bueno debo estar haciendo, ¿no? Graciela, una pregunta que me quedó pendiente, es, decías que en Argentina se va a ubicar la planta más grande del mundo, de Monsanto, ¿eh? La más grande va a estar ubicada aquí. La presidenta ya firmó el año pasado un convenio con Monsanto para que venga a instalar tres plantas en la Argentina, y una de ellas en Malvinas, Argentina, Córdoba, va a ser la más grande de toda Sudamérica. Y la población, perdón la interrupción, Graciela, Cristina Gómez, ¿no puede moverse para que esto se revierta? O ya está esto definitivamente firmado, establecido, y a rajatabla se va a cumplir. Justamente, la población se ha movilizado y han tratado de parar por unos días que se siga avanzando en la construcción, pero no se puede hacer nada si ya está firmado. Ya fue, ya está firmado, eso es un contexto que ya está firmado, y los únicos que podrían llegar a hacer algo por inconstitucional podrían ser la justicia, pero ahora el Poder Ejecutivo se está intersiguiendo demasiado para nuestro gusto en la justicia, sin respetar los límites de todo poder republicano, y bueno, no se puede hacer nada si ya está entregado el suelo y el agua dulce de nuestro país, y así mismo está entregado también para la Barrick, ya ha firmado también la entrega de las montañas e inclusive hasta de los glaciares, o sea, eso no es ninguna novedad, nosotros los que estamos en este tema lo sabemos, y bueno, yo más que nada pertenezco al Instituto de Medio Ambiente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, y bueno, allí se tratan estos temas, la gente que estamos en esto lo sabemos, y bueno, lamentablemente, los únicos que podrían hacer algo desde este punto es la justicia, pero bueno, hay demasiados intereses, la renta, ustedes saben que la maneja esta porquería de soja, y bueno, la provincia de Santa Fe siempre digo que es la cueva, es la capital del agronegocio, y lamentablemente tendremos que seguir soportando las grandes jornadas de concientización o jornadas de agronegocios que se hacen ahí en la bolsa de comercio y AXOJA y todo eso, y bueno, lamentablemente, con una legislación de 18 años para atrás que siempre pide ser reformada para que se deje de fumigar a la gente y ningún político hace nada. Sí, más que la cueva sería la madriguera ya, ¿no?, a esta altura. Es terrible, porque yo siempre dije que todo el trabajo esclavo del campo está en Santa Fe, la mayor parte está en Santa Fe, sin embargo, la gente que manejaba el Momo Venegas, que tenía la caja negra de las multinacionales, callándolo para que eso no se sepa, y sin embargo, para mí, la mayor cantidad de trabajos esclavos está en el campo, en Santa Fe, más que en las demás provincias. Todo lo que ustedes vieron en los medios es solamente un 10% de lo que sucede en Santa Fe. Pero bueno, el gobierno socialista es funcional al gobierno nacional, así que eso ya no hay ninguna duda. Otro tema de investigación, ¿no? No sé si de investigación, creo que los medios tendrían que investigar un poquito más. Nosotros ahora, por ejemplo, pusimos sobre el tapete, la Universidad de Rosario, ¿con qué medios está financiando ese congreso que pienso hacer ahora en junio, trayendo a gente, amigos míos del exterior, con este señor Valciñasi, que parece que tanto él como el padre de Entre Ríos manejan los cables de la Universidad de Rosario, eligiendo qué ONG va, y qué ONG no puede estar presente. Y bueno, aquí se está debatiendo, o hicimos la presentación en la... que hicimos en la AGM y en el sindicativo de la Nación, a ver si... Porque anticorrupción de Santa Fe y anticorrupción de aquí de Buenos Aires rechazaron el pedido de informes porque dice que no es de su competencia, así que bueno, aparentemente las universidades hacen lo que se les canta, es por eso que Monsanto puede regalarles laboratorio a la Universidad de Rosario, ¿no? Así que bueno, los ciudadanos no pedimos un poco de claridad a lo que hace el político o el funcionario público, quién lo va a hacer. Graciela, muchísimas gracias por todos estos datos. Queríamos también, de alguna manera, ofrecerle a la audiencia algunos contactos para que se puedan informar mayormente. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, tienen mi blog personal, que es allí donde yo vuelco todas mis notas en entrevistas. ¿Ecos de Román? Ecos de Román. Bueno, yo lo voy a dar. Tienen mi correo electrónico, allí mismo en el mismo blog, que pueden comunicarse, yo veo todo y contesto todo. Buenísimo. Y donde me requiera mi presencia voy, yo trabajo a Don Oren, las charlas son gratuitas, así que cuando tengo tiempo trato de recorrer mi país. Ahora, gracias a Dios, veo mucha convocatoria desde el exterior, muchas notas traducidas a otros idiomas, lo cual para mí es un orgullo, que saben que vengo de un pueblito muy libre, muy pequeño del norte, Santa Fe, y bueno, ser un referente no es fácil, pero es un orgullo. Muchísimas gracias, Graciela, por tu testimonio y por tu trabajo. Es un trabajo que nos hace bien a todos y también que de alguna manera pone en tela de juicio todo lo que nos está haciendo mal, para que podamos de alguna manera ubicarnos y plantarnos de otra manera. Así que te agradecemos mucho toda esta información que es muy, pero muy valiosa. Muchas gracias, hasta siempre. Hasta pronto, gracias. Gracias, Gézine. Hablábamos con Graciela Cristina Gómez, el mail de ella es doctora, es, perdón, D-R-A, D-R-A, D-R-A punto, G-Gómez arroba gmail punto com, repito, para que puedan tomar nota, es D-R-A, de doctora, abreviado, D-R-A punto, G-Gómez arroba gmail punto com, y el blog, al que hacía referencia también Graciela, es triple doble B punto, ecos, guión, medio, de romang, punto, blogspot, punto com, punto ar. Recordamos, ¿tienes algún dato más? No, para revisar, yo quería repetir por las dudas. Bueno, lo reiteramos, ¿te parece? Triple doble B punto, ecos, guión, medio, deromang, punto, blogspot, punto com, punto ar. La doctora, Graciela, Cristina Gómez, recordamos que es integrante, de la demanda, colectiva, por el uso de cultivos transgénicos, es abogada del equipo Riachuelo.